Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy José y para quien no me conozcáis, este es mi canal donde pruebo productos de limpieza, hago recetas, hago vlogs, hago tutoriales de electrodomésticos y mucho más. Que todo un poco. Si te gusta este contenido o has llegado aquí por interés a este vídeo, te animo a que te suscribas, le dejas like y deja la campanita para que te avises siempre de cuando suba un vídeo. ¿Vale? Hoy estamos aquí pues con otro producto de Corte Inglés. En este caso es el detergente líquido de Marsella. En este caso yo lo voy a probar con toallas de la peluquería en el programa económico porque últimamente estoy lavando bastante toallas y necesito pues ahorrar un poco porque necesito usar la secadora que aunque consumo muy poca luz, pues de una lavadora tengo que poner dos secadoras por capacidad. Entonces pues busco el ahorro para que me salga a mí al precio de siempre y no tenerle que subir pues el precio a la peluquería. Y así todo correcto. Quiero decir que este detergente en sí el precio no es caro, es 3 con algo. Y bueno, me quiero extender más al final del vídeo. Os voy a poner la demostración de cómo lo he usado, del resultado. Bueno, sabéis que en el entremedio yo no hablo, pero al final os voy a dar mi opinión sincera sobre este producto. Así que nada, no me voy a enrollar más y de otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 que hace un poquito de espuma normal con toallas hace espuma y y nada sabéis que el eco 4060 tampoco que la ve a mucha temperatura ahí quiero ahí quiero yo la prueba de que aparte de con esas toallas lo he usado con más cosas y es decir que me ha sorprendido que es un detergente que me ha sorprendido para bien o sea primeramente me encanta el olor ya os digo por qué porque uno de mis detergentes favoritos de marsella que ha usado mi abuela siempre bueno siempre a veces que ha usado el de mercadona hemos usado el de supersol hemos usado el de mucho de marca blanca pero cuando compraba uno de marca siempre compraba el de omino bianco y esto huele exactamente igual huele igual cuando saca cuando yo abrí la lavadora de las toallas y luego que lavo ropa sin suavizante ya os digo que huele súper bien el olorcito marsella que me gusta el olor marsella me lo voy a agradecer y lo huele no sé me gusta muchísimo 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 aparte que la botella sea un 50% de plástico reciclado para mí un punto a favor en este este formato yo no sé si había botella más grande de marsella yo creo que esta es la única trae cuarenta y seis lavados son tres litros ya os digo 3,20 3,40 por ahí van los tiros y quiero decir que aquí pone fabricado y producido para el corte inglés vale pone aquí por industrias catalán de ella no os puedo decir nada más en este caso pone para agua dura es un tapón y un cooling para suciedad normal y para muy sucia un tapón y medio yo como más o menos os indico en el vídeo mi lavadora es de 14 kilos por lo tanto tengo que poner un poco más o sea tengo que poner un poco más de los 120 pero cuando no la lleno entera me rijo por lo la cantidad que me pone aquí es decir que eso que sale muy bien que muy bueno que huele muy bien que para mí ya os digo que me ha sorprendido muchísimo muchísimo podría decir qué se puede colocar un top 3 de mis favoritos de los demás sella perfectamente porque top 3 y incluso puede ponerlo el número 1 seguido por el de por el de líder y aldi creo que son los tres mejores detergentes de marsella de marca blanca líquido es decir es decir me falta por probar algunos entre ellos de carrefour nuevo yo probé de carrefour antiguo y es verdad que olía como éste pero el nuevo no entonces yo no puedo dar una opinión sobre el nuevo de aumento está entre mis favoritos yo quien tenga un hipercollo buchero jabón de marsella realmente por el precio que tiene la cantidad que trae como lava que se enjuaga súper fácil y no sé a ver es que tampoco que olía es como un detergente bastante completo para ser de marsella cuando los de marsella sabe que normalmente se quedan muy cojos de no tiene fuerza de lavado no tiene a lo mejor ese toque a jabón natural de marsella de toda la vida que huele este caso si lo cumple que es que ya os digo también que por el precio que tiene tú te dice bueno esto no va a tener mucha calidad pero también la marca color de inglés también ha destacado siempre por tener una calidad en sí y la tiene la tiene una calidad a un precio bastante bajo y no tiene nada que enviar es clarito habéis visto que un detergente de marsella más clarito no están anaranjados por ejemplo a mí el de mercadona y no me gusta ni como lava ni como huele ni nada y aparte ese color amarillo tan artificial no me gusta nada entonces pues agradezco pues que mantengan el color que sale de haciendo un jabón normal de marsella pues cuando tú lo haces con las escamas de jabón sale este color quiero decir muy recomendable es que no tengo que decir nada más es que es muy recomendable a mí me gustaría que sé que muchos de vosotros no tenéis percor y bueno pues puede costar bastante acceder a uno o un corte inglés que venda comida pero mi punto de vista si lo tenéis cerca o alguna vez porque vais a algún sitio dice bueno hay un hipercor pues voy a entrar y de paso y os gusta probadlo esto es este es una compra segura al igual que habréis visto el vídeo desde el de la vajilla también es una compra segura de momento lo que estoy probando de corte inglés me está sorprendiendo quiero decir y pues que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os informe que os haya informado y os haya despejado alguna duda que podáis tener sobre este producto y nada que nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor hasta la próxima